Cuidado, 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 cuidado con el tiburón Que ataca a las niñas bonitas que siempre juegan al amor Cuidado, 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 cuidado con el tiburón Que ataca a las niñas bonitas que siempre juegan al amor Espera justo el momento para poder atacar Y cuando menos lo espera, él se acercará Sin los pies carurosos, es más fiel tiburón Cuidado que en la playa no te muerda ese bribón Pues es donde entra la gente disfrazado de limón Ay, tibu, 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 tibu Que nunca deja de atacar Ay, tibu, 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 tibu Que nunca deja de atacar Ay, tibu, 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 tibu Ay, tibu, 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 tibu Que nunca deja de atacar Te lo digo Cuídate Me muerdo Bueno De nuevo Desde Tijeria El tibu Ay Y Y Y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!